Una ganadera ha sido detenida en la comarca de La Litera, acusada de un delito de maltrato animal. Se le acusa de haber dejado morir hasta 350 cabras por tenerlas en un estado deplorable. Yolanda, sin agua, sin comida, veíamos las imágenes hace un momento y la verdad que daban muchísima lástima, hablaban por sí solas. Eso es, Blanca, las imágenes desde luego son fiel reflejo de lo que se encontró el Seprona en esta operación, dentro de la operación Maximus que lleva realizando desde el año pasado y han ido a detener a esta persona, a esta ganadera, como bien comentabas, de 47 años en la zona de La Litera, Arturo Notiboli, responsable del Seprona. ¿Cómo se lleva a cabo esta investigación? Bueno, realmente es una operación que se inicia ya en el 2016 y va encaminada a la detección y al control de actividades que pudieran resultar ilícitas en el entorno del maltrato animal, sobre todo en la praxis ganadera. El año pasado se detuvo a seis personas y, bueno, en este caso puntual fue gracias a la colaboración ciudadana que avisó de la posibilidad de que hubiese dos cadáveres de cabras en una explotación ganadera semicerrada y, bueno, cuando hicimos la inspección, cuando hicimos el registro, la situación que nos encontramos allí fue realmente dantesca, fue un espectáculo terrible. Eso te iba a preguntar, estamos viendo imágenes y la verdad es que no sé si habíais visto alguna vez algo así. Bueno, yo puedo decir que llevo 23 años vinculado a la especialidad de Seprona. Creía haberlo visto casi todo en el aspecto del maltrato animal, pero tengo que reconocer que esto nos ha superado. No habíamos visto una cosa semejante. Era una estratificación de cadáveres de animales en diferentes estadios de corrupción y de mortandad y, sobre todo, lo más cruel, lo más impactante era que estaban muriendo de hambre, estaban muriendo de inanición, lo cual, pues, bueno, daba un plus de crueldad al episodio de maltrato animal. ¿Está la persona detenida? ¿Se está investigando? ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Qué líneas lleva la investigación? Sí, obviamente la persona, la presunta autora se detuvo como un supuesto autor de un presunto delito de maltrato animal, de 337, y la principal línea de investigación gira en torno a una posible denuncia falsa que ya pudiera haber interpuesto el año pasado por la desaparición, supuesto robo de 200 ejemplares de cabra que no han aparecido, lógicamente, y que no coincide ni con el modus operandi ni con la casuística que hemos tenido en esta provincia ni en la comunidad autónoma respecto a este tipo de robos de ganado y que pudiera darse el caso de que en este episodio fuese una cosa similar y no le hubiese dado tiempo a deshacerse de los cadáveres. Imaginamos que con ánimo de lucro, pues, con la posibilidad de cobrar una indemnización, un seguro o algo similar. Bueno, muchísimas gracias por esa información. Sigue abierta, en cualquier caso, esta operación Maximus, y como bien nos ha comentado Arturo, en el año 2016 fueron seis personas detenidas por maltrato animal. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda, y desde luego, gracias también al Seprona por preocuparse por el bienestar de los animales. Muchísimas gracias.